Hemos iniciado el debate legislativo en torno a este proyecto de ley. Nuestra idea básicamente es poder, sin prisa pero sin pausa, respecto de esta iniciativa de ley que estimamos de la mayor importancia para el debate nacional. Y es por eso que le hemos preguntado al gobierno en específico respecto a las urgencias. Y precisamente la idea es poder avanzar con rapidez, pero también con la reflexión que merece un proyecto tan importante y de esta naturaleza. Pero lo importante es que en el día de hoy hemos iniciado el debate y por supuesto hay temas que pueden ser evidentemente mejorables, como el tema de la institucionalidad, que evidentemente es un tema respecto de los tipos de visas o de permisos que se van a otorgar. Y por lo tanto ese debate ya más de fondo, por supuesto, esperamos darlo, esperamos a partir de esta semana o eventualmente la próxima, pero por supuesto la idea era poder iniciar el debate y mañana por supuesto también estará interpelación, en la cual será motivo para también analizar en profundidad este tema.